Bienvenidos al segmento Tus Derechos y el día de hoy, como les habíamos contado al inicio de la revista, nos acompaña el licenciado Lenín González y vamos a estar abordando el tema a profundidad sobre la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia la mujer. El día de ayer estuvimos abordando solamente como un poquito nada más, un poquito de lo amplio que es esta ley y es importante que usted la conozca porque, como comentábamos ayer, no solamente existe uno o dos tipos de violencia, la física y la psicológica, que comúnmente se conocen mucho más, también.